El punto cuarenta Marcial NG No te envío así Que salen de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre molusa, bikini guini Maná, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya aquí en los noventa El ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños de Chocco, paguen renta La baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara Te lo damos peine treinta Y ella es la que me mata Rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita Si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar Con mi gata ninguna En su camino me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby, no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay envidia Y lo detesto y si tú quieras Y ella está enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty con metro caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien que ya cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini Mamá, siempre hemos luz a bikini Paco, le meto todo el rato en dos villacos Pa' que hablemos de plata Oíste, a mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste Tómatelo verídico Ando con tus científicos Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah, discúlpame lo explícito Vente bolete, dime al éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse, to'o a los compas Marciales de gay Que saben de corte Nosotros somos el corte Y ustedes en la juena Punto cuarenta Siempre en el punto con la cuarenta Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo, Draco En los controles Produciendo, papi Ey, Demonsted Music Y Marcianique Jeje Dímelo, Villarrica, Talca, papi Que bajo Pa' todas esas gatitas Que andan con la Mini, mini, mamá Cortejito, mana Anda, ruidi, quepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima Brrrr No sé si es el alcohol lo que me tiene confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que las tengo Aquí siempre estoy para lo que necesitas y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado A todos los he dejado, a todos los he dejado Pero... Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual yo te lo noto también 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 Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6M y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te doy puesta pa'l G no pa'l vacilón Baby tú eras real Las otras platico Pusiste a caliéndrabala romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado Pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui más 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero por la sustancia se maten las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis aem y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Yo quiero repetir pa' la playa Pero nunca pensé Y va a ser un timón Ya Yeah 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 Mmm Baby No me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos mami Con todas mis chales Yo ando desde chava A loca Bajé con un flow nuevo Cajo de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chava A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Voy con la forma A loca ena Piña colada No tengo pena Tengo la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trae a nuestro abajo Esta morena Fuck la forma Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami La nota pa' ti Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chava A loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, how cute Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chava A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yeah Voy a 180 porque suena recién esto ¿Qué? ¿Qué? Te distraes y yo te adelanto por la derecha Uh Voy a 180 porque suena recién esto Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasante domingo La risa lía Oh, 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 oh Omega, eh, eh, eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!